¿Qué opinas del sistema económico y político de Singapur, teniendo en cuenta que no es una democracia plena, pero ha tenido un progreso en todos los niveles? El problema es que ese progreso en todos los niveles es a costa de otras cosas. Es el gran argumento de las democracias y liberales. Vamos a ser como China. Y vamos a ser como China y vamos a tener una dictadura. Vamos a controlar a la gente en todo momento, con cámaras y reconocimiento facial, sistemas de reconocimiento facial avanzadísimos, y acabamos con la pobreza. Oye, mira, no hay otras formas de acabar con la pobreza. Por ejemplo, los países nórdicos han logrado acabar con la pobreza sin necesidad de eso. En el caso de Singapur, cuando tienes un solo partido que domina desde 1959, imagínate la cantidad de años que yo tengo, son los que yo tengo menos cuatro. Entonces son 63 años de un partido único, con unas leyes que decide el partido y en las que no tiene participación la gente, a mí me preocupa. Mira, acabo de leer algo y no lo traje, lo iba a ir a traer preparado y no lo traje preparado, pero aunque sea sin ilustración lo cuento. China está ahora haciendo lo de aquella película, ahora me van a decir cuál era, donde preveían que ibas a cometer un delito y entonces te detenían. Por ejemplo, si una persona que ha salido de la cárcel, que ha sido acusado de robo, visita tres bancos, como los sistemas de cámaras lo ven y los registran, la policía se pone en alerta porque se está visitando bancos porque probablemente los va a robar. Si un disidente del gobierno se mueve, sube a un tren y se va a una ciudad lejana donde se va a reunir con otras personas y va a un café, porque lo ven las cámaras, y en ese café se reúne porque los ven las cámaras con otros disidentes, la policía se entra en acción. La policía prevé que puedas cometer un delito considerando tu historial previo y tus acciones de este momento y entra en acción para controlarte. Puede uno decir, y esto es cierto, puede uno decir, está bien, o sea, si la policía decentemente y con buenas razones y siempre bajo un código moral férreo revisa esto, pues no hace ningún mal, si no cometes ningún delito tampoco te van a detener, por lo menos de momento no lo están haciendo, pero no queda fuera del espectro de la posibilidad el que lo haga. Todo esto está muy bien. Una policía, así, que tenga unas reglas morales estrictas, esté perfectamente supervisada, bueno, hace esto y quizás incrementa la seguridad de la población. Deja de que esto es, al contrario a la libertad individual más básica, pero es que esa misma policía el día de mañana puede no estar regida por una moral férrea, por una supervisión a la que solo le preocupa el delito, sino que le preocupa, como ya le preocupa, por eso sabe el ejemplo del disidente, como ya le preocupa al gobierno chino, que los disidentes se reúnan, entonces, cinco disidentes están reunidos en un café en Shenzhen, y de pronto llegan ahí 25 policías, oye, ¿usted por qué está aquí? Es vivir en una pecera, vigilado por gente que no conoces y además a la que no elegiste, ni vas a elegir jamás. Con una serie de leyes, de reglas, de políticas, que han establecido unos señores sin preguntarte. Tú, simple y sencillamente, si eres un buen súbdito, pues vas a tener algunas oportunidades. Algunas personas elegiríamos la pobreza, la verdad, o las oportunidades. ¿Qué opinas de las democracias al estilo asiático, Japón, Corea del Sur, Taiwán e India? ¿Crees que hay algo en ellas que pueda servir como modelo? Como modelo no, porque responden a su realidad. Las democracias responden a su realidad social, económica, política, cultural e histórica. No puedes copiarlas. Puedes aprovechar algunas ideas y probarlas, a ver si funcionan en tu entorno. Pero usar modelos extraños nunca funciona por eso, porque son democracias que han evolucionado para su nicho ecológico, vamos a decirlo así. Y algunas democracias son enormemente defectuosas. La de la India está, en este momento, pasando por verdaderos malos momentos. La de Corea del Sur es peculiar, pero responde a las necesidades de Corea del Sur y a la realidad de la confrontación con Corea del Norte, que desde hace 60 años o 70 años casi, se encuentra en un impas brutal. Acuérdate que nunca se ha declarado la paz. Hay un armisticio. Pero la guerra, desde el punto de vista formal, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur sigue. Y esto incide en la forma en que desarrollas tu democracia. Yo no puedo pasar esa democracia para acá porque aquí no tengo guerra con nadie. Con los tontos, pero no conforman otro país. Yo no puedo pasar esa democracia para acá porque aquí no tengo guerra con nadie. Yo no puedo pasar esa democracia.